Andando en el mar, pescando Pesqué mi mente pensando Pensando nomás en ti Pensando que ya te fuiste Sabiendo que ya no existe Mejor encarné mi riz Tiré el gancho pa' adentro Traté de llegar al centro Al fondo del ancho mar Ahí me pasé las horas Y solamente las olas Me pudieron consolar De pronto pesqué una trucha Me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Me sueltas o no me sueltas? ¿O me echas al salte? Y luego pesqué una raiva Me dijo, déjame ir Así dijeron tus labios Cuando te fuiste de mí Lucha con los ganas Estrellas Ya no se pueden mirar Ya me voy para mi casa Yo no sé lo que me pasa Que no la puedo olvidar Que no la puedo olvidar Tus huesos Cuando te fuiste de mí Lucha con los ganas ¡Tiro! ¡Gracias!